Ante los hechos de violencia que han ocurrido en Zacatecas en las últimas horas, la Cámara Nacional del Comercio de Durango ha decidido llamar a sus agremiados, empresarios y transportistas, para que activen los protocolos de seguridad. Así lo dio a conocer Sergio Sánchez, vicepresidente de Servicios de Canaco, quien comentó que ya hay un registro de duranguenses afectados por la inseguridad. La contabilidad total de los daños no la tenemos. Sí hay daños, sí hay afectados. Tenemos ya registrado un camión que está en la totalidad, mercancía y el camión propio. También tenemos el reporte de dos vehículos de carga que están afectados por los artefactos de ponchallantas. Y los demás son afectados más que nada por los tiempos y por el mismo tiempo que fueron cerradas las carreteras, por la seguridad. Las recomendaciones que hacen las autoridades es, número uno, no circular de noche. Y en la medida evitar la circulación de los vehículos o buscar otras rutas por medio de acá del Pacífico, rodear un poquito más para que tengan la seguridad de que puedan estar seguros. El empresario reconoció que les es más caro rodear las carreteras. Sin embargo, dijo que es mejor hacerlo que arriesgarse o arriesgar a su personal y después lamentar las pérdidas que pueden ser no solamente económicas. Recordó que todos los transportistas, por obligación, deben contar al menos con un seguro de daños a terceros. En este caso, esperan que los afectados cuenten con un seguro de cobertura total para que puedan recuperar, aunque sea un poco de lo que perdieron, por los hechos de violencia que se registran en el vecino estado. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.